hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda trailer princess gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez a mona nos robó el candil pero nos está ayudando a nos está guiando para evitar que inhalemos la niebla y eso estuvo cerca un poco y tendré que hay que regresar de nuevo voy a guardarlo adiós murciélago no no se salve y nero genial gracias por gracias por ayudarme a cruzar ese campo de niebla uis al empezar se ha hecho regresamos aquí y ahora voy a pagar dinero, si acaso bueno, ya solamente obtuvimos una rupia de ese matorral pero ahora recuperamos el candil y se va y tenemos de nuevo el candil, pero está vacío si, exactamente, pero por suerte tengo algo en el que no contaba ahora vamos a guardarlo y seguir ah, claro, el candil ya entramos a otra parte voy a guardarlo por si las moscas el primero fue más de farmeo de rupias para obtener una botella extra no tanto por el aceite del candil, sino por las rupias ahora atacaremos a esos hobbits ven aquí si se atreve ya se fumaron aquí no hay nada ahora aquí está otro Wokoblin toma nos tocábamos un salto un tajo sal un salto cortante hedgehog piu piu carpetón piu 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 anda aprovecha y comparte algo así lo haré muchas gracias a las buenas buenas comparte algo comparte algo vamos a ver primero miremos a ver un momento aquí debe haber algún letrero o algo para decirlo cuánto dicen vamos a hablar con el paro la posición roja vale 30 rupias justo lo que tengo se preguntarán por qué la posición roja para recuperar energía ahora voy a la alcancía y le echo tinta y me quedaré con 3 marchando marchando gracias vuelve cuando quieras ahora sí para evitar el uso accidental entonces voy y lo así en el cantil en el botón de equis y aquí hay un lobo un lobo blanco con lo un espíritu de un lobo con un lobo dorado más bien aquí debe haber algo si la planta aquí está a un momento debe haber la semilla vamos a encontrar la semilla así que ya estamos llenos ahora empezamos wow una rupia amarilla un valor de 10 rupias ahora tenemos 16 rupias y nos encontramos con el lobo dorado parece como si estuviera a punto de atacar y link saca la espada no se ve a dónde nos lleva nos vea algo inconsciente donde lleva a un mundo mucha niebla pero no es la niebla venenosa del bosque sino una niebla blanca y atrás hay un lobo dorado es un esqueleto de un guerrero y es un esqueleto de un guerrero wow parece que es combatir uy nos recibimos semejante paliza sin valor sin valor la espada no tiene ningún poder no tiene ningún poder tal vez estéis predestinado a ser el héroe de la leyenda más aún no pareces digno de vestir esos ropajes solamente conocemos lo básico del arte de la espada sed valiente si buscáis poder sed valiente y el poder acudirá a vos este mundo está necesitado de un héroe si efectivamente reunir el valor suficiente y resolver es librar Hyrule y los males que lo acosan entonces os haréis acreedor los secretos que custodio del arte de la espada el golpe la primera técnica el golpe de gracia los básicos los enemigos cargados de energía se recuperarán y contraatacarán con rapidez incluso cuando hayan caído aturdidos el golpe de gracia es una técnica secreta para rematar a un enemigo aturdido antes de que recobre sus fuerzas ante un oponente aturdido usa A para fijarlo con L sin perder al instante y caeréis sobre A con un golpe inmortal cuando tengáis la ocasión de rematarlos veréis la señal del golpe de gracia pulsa entonces A vamos probad conmigo un choque de espadas mmm ese ese realmente sea el anterior espíritu ama ahora sí un golpe de gracia sas uy eso debería doler esto podría acabar con el enemigo mmm no ha sido una mala estocada no os dejéis pasar nunca la ocasión de dar un golpe de gracia con A ciertamente he logrado transmitiros la primera técnica el golpe de gracia la espada y ya aquí aquí viene el movimiento chulo de la espada ese me gusta la guarda primero la mueve y la guarda la primera técnica tendría todavía me quedan seis técnicas más por revelar a dos sin embargo sólo será digno de ellas un descendiente del héroe que tenga la el alma de un sublime animal en su fuerza me os aprueba prueba cuando sintáis que vuestro dominio de la espada no os basta para derrotar al enemigo buscad las piedras que llevan el audio del viento y armad al espíritu dorado de la bestia así podréis volver a invocarme Sin valor la espada no tiene ningún poder no olvidéis estas palabras ahora ok ya hemos aprendido el golpe de gracia supuestamente ese héroe que parece al link de un cadena of time pero no se le ha visto con esas técnicas lo cual es bastante curioso pero bueno vamos a seguir adelante mmm bueno voy a probar a ver vamos a ver vamos a ver no 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 merece la pena no voy a usar este este y vamos a demostrar el golpe de gracia aquí tenemos no hace ese movimiento chulo de la espada pero igual nos derrota y casi tampoco les dejo pasar ese dinero guardamos y ahora vámonos al templo el bosque de farón escuchen la música casi por escuchar la música casi me coge un enemigo no esos murciélagos feos me gusta si me gusta no 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 m el bosque es el primer templo de vamos hay jarrones por tumbar aquí tenemos uno chas y tenemos 22 rupias mira este movimiento me gusta chas así me gusta es un movimiento bastante chulo hay una araña así que vamos a despegar sin tomar distancia toma donde pone el ojo pone la semilla se pone el ojo pone la bala y parece que no se ha hecho vamos ya no hay arañas que me vayan a molestar eso es lo bueno y ahora un cofre genial y lo habrá las patadas ahora tenemos 32 matemáticas 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 bacicas Black una rupia, me dio ocho rupias Bokoblin uy no es de mala educación, te pedí de para meterse, toma bueno igual hago el movimiento chulo de la espada simplemente me gusta hacerlo lo dejaremos para otro día porque lo vamos a dejar por hoy eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis vídeos, suscríbete, subió todos los días de acuerdo de horario de mi canal antes de despedirme voy a darles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau